Bienvenidas a mi canal, yo soy Andrea Álvarez y el día de hoy voy a tener un video muy especial de esos videos que a mí me hubiese gustado ver hace 10 años, donde todo lo estaba haciendo mal, terriblemente mal, y de verdad me hubiese gustado ver un video así donde me digan mira, este es el camino, estos son los 10 pasos que tienes que hacer para de verdad construir una imagen poderosa. Y me hubiese ahorrado tantos chascos, me hubiese ahorrado muchas cosas, así que vamos, vamos a empezar. Muñecas, yo tengo muchos videos en este canal de YouTube, hablo de estilo, hablo del tipo de cuerpo, hablo de outfit, de errores de imagen, cómo comprar, cómo ordenar tu closet, la verdad es un canal muy 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 completo y este video va a ser como esa parte sólida, donde podemos empezar ahora sí a darle sentido a todos esos videos porque sí, puede haber muchas personas que te hablen de cómo vestir o de cómo utilizar la ropa pero yo quiero que de verdad lo que lo que de verdad conozcas es como de verdad sacar el máximo provecho de ti. Ser auténtica cada día, ser especial por el simple hecho de ser tú, porque ya lo eres, ya eres especial. Ahora vamos a empezar por el punto número uno. El punto número uno de estos 10 pasos que tienes que hacer para poder construir una imagen muy sólida es conocerte. Sí, saber quién eres, pero sobre todo saber tu propósito. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué quieres mejorar tu imagen? ¿Por qué quieres cambiar? ¿Por qué quieres transformarte? Por ejemplo, esto es algo que yo también hablo mucho a la hora de una asesoría personalizada o a la hora de mis planes de transformación, porque muchas personas creerán que hablo de la ropa, la forma de combinar pero no, yo más que eso hago como esa introspección de quién eres y hacia dónde vamos a ir con esto que generamos. Entonces esto te lo doy de regalo, empiezas a ver quién eres, empiezas a verte en el espejo y decir a ver ¿Y quién eres? No lo sé, tú dime. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos en este mundo? Y vaya que es una pregunta muy fuerte. Puede ser tan extensa como quieras o tan corta la respuesta. Ahora vamos con el punto número dos. No, no, pero es que no te compares. ¿Por qué? ¿Por qué no me comparo a Andrea? Bueno, porque la verdad a veces cuando nos comparamos con otras personas esto nos hace sentir mal, nos hace sentir menos, nos hace sentir hasta inferior, nos hace sentir que nosotros estamos mal. Y no, cada quien es diferente, cada quien tiene su camino, su forma de hacer las cosas. Tú empiezas a crear la tuya propia sin voltear a los lados, sin estar mirando a los demás porque justamente esto va a dañar tu proceso y esto va a dañar tu camino, ¿ok? Así que eso es lo más importante del punto dos, no te compares. El número tres, busca que tu imagen, sí, siempre esté comunicando algo. Sí, es como mirar la imagen como una forma de expresión. Yo sé que a veces cuando nosotros nos levantamos y queremos usar lo primero que encontremos en el closet, pues no sabemos ni siquiera el por qué una playera blanca, por qué un pantalón negro, por qué unos tenis tal. Entonces cuando no le damos como esa intención de expresión es cuando simplemente a veces ni nos sentimos cómodos. Y cuando alguien más te puede decir cualquier cosa y ¡uy! tú le crees. Pero en cambio, cuando tú te empiezas a adueñar de, ok, voy a utilizar esto, pues porque ese color me gusta, me representa. Voy a utilizar esta prenda porque hace que mis atributos, lo que más me gusta de mí, resalte. O voy a utilizar esto porque dice mucho de mí, dice mucho de mi personalidad, porque me encanta esto específicamente. Entonces justamente eso es lo que yo quiero que hagas con el punto número 3. Que siempre busques una manera de expresarte a través de tu imagen, ya sea un cabello, ya sea un maquillaje, ya sea tu look en general. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las trenzas y también es una forma de expresarme a través de las trenzas. Me gusta el maquillaje como mucho más naturales, pero sí que resalten mi belleza natural. Entonces justamente al usar colores, al usar estampados, quiero expresar algo consciente o hasta a veces inconscientemente. Vamos con el punto número 4. Busca ser esa mujer auténtica que de verdad valora y se escucha su propio sentir que lo que las demás personas pueden decir o sentir de ti misma. ¿Cómo va esto, Andrea? O sea, ¿esto qué significa? Bueno, cuando tú eres una persona auténtica, cuando tú eres una persona que simplemente valoras mucho más lo que tú misma piensas de ti y lo que tú misma a la hora de verte en el espejo, de utilizar cualquier cosa, tú dices, ¿sabes qué? Esto me gusta. Le das una intención de expresión y dices, estoy expresando esto, esto y esto. Y yo por eso soy auténtica y soy diferente a los demás. A veces es como muy difícil ser diferente a los demás cuando nos comparamos tanto, cuando decimos, uy, pero es que ya es increíble en esto. Ok, deja de comprarte, deja de hacer eso. Entonces empieza a buscar eso que simplemente se da por naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando tú le das mucha más importancia a lo que tú opinas de ti y a lo que a ti te gusta, justamente es cuando ya no le das importancia a lo que otras personas te van a decir de que ese color no te queda. Es que ese pantalón no va contigo. Y tú simplemente cuando ya sabes que sí va contigo porque es una manera de expresarte, es una manera de saber quién eres, pues simplemente, mira, desechas ese comentario, ¿ok? Busca tu mayor atributo y celébralo. Y deja a un lado de querer resaltar siempre lo que menos te gusta de ti. Uy, uy, esto parece también un trabalenguas, pero bueno, es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo muy sencillo. Cuando tú llegas y dices, uy, no, es que perdón, llegué tarde porque pues es que como tengo pelo malo, entonces me tuve que hacer esto, esto y esto. Entonces ya todo el mundo te va a considerar como la pelo malo porque tú misma lo mencionaste. Por ejemplo, tengo de verdad muchos videos repletos de muchos comentarios que me dicen, Andrea, ¿cómo vestir si tengo espalda muy ancha? Andrea, ¿cómo vestir si tengo muchos rollitos? Andrea, ¿cómo...? Y nunca veo un comentario que me dice, Andrea, ¿cómo resaltar mi cuello que me encanta? Andrea, ¿cómo resalto mis manos que me gustan mucho? Andrea, ¿cómo resaltar mis piernas que las amo? Eso no veo, chicas. Ese comentario no lo veo, así que comenten. Necesito que ver esos comentarios allá abajo que me digan, esto es lo que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque justamente cuando a ti te encanta esto y también va mucho con mis asesorías personalizadas, luego, luego ya tienes una lista de esos mismos atributos y ya sabes qué es lo que vas a utilizar para resaltarlo. Porque, por ejemplo, a ti te gustan tus labios o tu sonrisa y con simplemente colocar un labial rojo o un labial de algún color llamativo, estás llevando la atención a eso, a tus labios, a tu sonrisa. ¿Ya ven? ¿Me captan? Entonces, justamente quiero ver en esos comentarios que me digan qué es lo que más les gusta de ustedes y qué quieren que resalte. Vamos con el siguiente punto, ahora sí, el número 6. El punto número 6 es algo que hago muy seguido y es, créate hábitos de celebración. Autocerebración, celébrate. O sea, te puedes hacer una carta, yo luego lo he hecho, de que sabes qué, Andrea, te felicito porque pues llegaste a tu meta, porque lograste esto, porque has asesorado a tantas mujeres, porque has visto cambios reales, porque hay mujeres que te dicen, oye, gracias por esto, porque pues, este, estás haciendo lo que te gusta. Haz de esa carta, guárdatela. Y cada, haz una carta cada semana o haz una carta cada mes y cuando tengas un tiempo, lee esa carta anterior, porque justamente te va a motivar y va a decir, oye, celebré esto y dije que voy por esto ahora. Entonces, pues me tengo que enfocar en mi meta. Eso, de verdad, es la mejor recomendación que yo te puedo hacer. Celébrate. Vamos con otro punto y es el punto número 7. 7. Y este va como muy, este sí como mucho más, o sea, van a decir, pues ¿cómo? ¿Por qué? Ok. Es muy sencillo este punto y es algo que necesito que hagan todas y van a saber el porqué después de que lo hagan. Tómate fotos. Todos los días, tómate una foto, no muchas, o sea, tampoco el extremo. Una foto de lo que llevas ese día, con actitud, con la mayor actitud. ¿Por qué? Porque al momento que tú te tomas una foto y lo guardas en un álbumcito, ¿verdad? Tú puedes como que ver lo que le estás transmitiendo a los demás también. Justamente cuando tú puedes colocar, por ejemplo, lo de tu semana como un collage, o lo de tus tres días que más te gustaron, o lo de todo el mes, tú puedes ver qué has mostrado, cómo, cómo, cómo has evolucionado también. Y también qué cosas has estado haciendo mal, o qué has estado haciendo que se ha vuelto como muy repetitivo o como muy rutinario. Estas fotos no son para publicarlas, chicas, o sea, no digan como que, ¡Ay, Andrea, claro! Porque como tú eres youtuber, pero como tú subes en Instagram fotos y como tú subes de todos lados fotos, no va por ahí, chicas. Va por un tema más de el conocer también tus hábitos y el conocer también, el verte desde esta perspectiva. Porque tal vez ni siquiera nos volteamos a ver en el espejo. Esto es algo muy curioso, pero sí, pasa muy seguido. Y justamente cuando yo tengo las asesorías personalizadas, las chicas se quedan así como, ¡Esa soy yo! Y les digo, ¡Sí! ¡Esa eres tú a lo largo de toda esta semana! Entonces, quiero que lo hagan ahora con mucha más intención, ¿ok? El punto número ocho. Este punto yo lo hice y lo hago constantemente porque luego me dicen, ¡Ay, pero por qué siempre tienes todo tan ordenado! Bueno, el punto número ocho es siempre organiza tu closet, pero de una manera de, por color o por prendas, o, pero ¿saben qué? Con la, o excusa de poder acordarte de lo que tienes y poder sacarle provecho a eso. Acompañado de los puntos anteriores, que es saber lo que estás expresando, celebrarte, siempre tener una opinión positiva de ti, celebrar tus atributos. Entonces, siempre ve qué tienes. Porque luego, y me pasa, chicas, me pasa muchísimo, siempre usamos a veces lo mismo, y es como que, ¡Ay, tengo que ir a comprar ropa! Y me pasó la semana pasada, ¿eh? Que dije, ¡Ay, tengo que ir al menos a Sara y comprarme como que cinco cositas y como unos pantalones y luego zapatos porque no tengo, ¡No tengo! Pues es que no me puse a ver de verdad qué tenía. No lo volví a organizar, no lo... Desempolvé. Y vaya que yo uso muchas cosas, ¿eh? Vaya que yo uso la mayoría de mi closet. Así que, por eso quiero decirte que lo hagas, ¿ok? Como que una desempuelvecita, una revisión, saca lo que siempre usas, deja más lo que usas, este, este, no uses casi para que ya le des ese provecho, ¿ok? Punto número nueve. Regálate tiempo. Sí, chicas. Sí, de verdad, necesito que lo hagan, muñecas. Porque muchas de ustedes me dicen como que, ¡Ay, pues es que no tengo tiempo! El tiempo está. Créeme que está. Si tú, por ejemplo, te levantas y lo primero que haces es cepillarte los dientes, dejar el celular a un lado, no verlo, te aseguro que tienes tiempo. Al menos unos diez minutos tienes, porque tal vez diez minutos nos tardamos en el celular, de darte una manita de gato. Porque no es lo mismo uno levantarse, ver el celular, estar todo el día en pijama, porque tal vez estamos haciendo home office y tener la misma lagaña todo el día y despeinada y sin una cremita, sin nada. La misma actitud baja demasiado. Entonces, nada más. Te toma el mismo tiempo el tomar una mala decisión a tomar una buena decisión. Así que aprovecha y toma una buena decisión y despiértate rapidito. Agua, agua, agua. Lávate la carita. Una manita de gato, aunque sea un rimelcito para que, uff, tu mirada despierte. Una peinadita. Ya sea que si tu cabello es ondulado, pues ondulalo más, que se vea así bien bonito. Si te gustan tus labios, resalta tus labios. Si tienes que estar en pijama todo el día, que nadie tiene que estar en pijama todo el día, por favor. Entonces, simplemente colócate ropa comfy. O sea, como que unos papés, unos joggers o un suéter, pero un suéter lindo, de un color lindo, que te guste, que te llame y digas, wow, me siento increíble. Créeme que si tú lo haces todos los días, esto va a crear un hábito en ti y que va a cambiar tu imagen totalmente. Vamos por el punto número 10, el último punto. Qué increíble que ya llegamos al punto número 10. Y el punto número 10 es eres única y diferente y ese es tu mayor atributo, tu mayor poder. Y es por eso que aunque seas chaparrita, pues con mucha actitud, desbordando, porque si eres plus size, bueno, mira, ahí viene, wow, qué increíble, mira la actitud que tiene. Porque si eres demasiado falaca, pues también, mírenla, qué increíble cómo usa los colores, cómo se desenvuelve, la actitud que tiene ante la vida, ante las cosas. Cuando yo le digo, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Y dices, sí, claro, por supuesto. Tiene una buena sonrisa a la hora de uno pedirle algo, una excelente actitud, saluda a todo mundo. Y eso, chicas, eso es lindo. El que alguien vea, y te lo juro, que hay personas que siempre ven más la personalidad de las personas, la actitud, que el cuerpo, que la espinilla que te preocupa tanto que te salió, que la orzuela. Que hay, es que, no me pinté las uñas. Créeme que vale más una excelente actitud, créeme que vale más celebrar tu personalidad, ser una mujer auténtica que un físico o simplemente una apariencia, porque sí. Así que, de verdad, yo espero que reflexiones con estos 10 puntos, que al menos tomes uno de ellos y digas, qué bueno, Andrea, ya me conocí. O, pues, ¿sabes qué, Andrea? Dejé de compararme con los demás y eso me ayudó un montón. Chicas, créanme que a mí me ayudó muchísimo estos 10 puntos a ser lo que soy hoy en día. Porque tal vez, claro que me desanimo, hay días que me da para abajo, sí, hay días que de reojito me comparo, pero me digo, ¿qué pasa? No, 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 no. Tú tienes tu propio camino y tú tienes tus propios objetivos y tienes a muchas mujeres viéndote, a muchas mujeres que te ven como una referencia, así que tú tienes ese poder de seguir adelante y de ser mejor cada día, celebrándome. Así que no me quiero largar mucho más. Yo por mí, bueno, estaría aquí una hora hablando, platicando, pero bueno, quiero que este video sea de gran ayuda para ti, que lo puedas compartir, ya sea con tu hermana, con tu prima, con tu mamá, con tu mejor amiga. Créeme, que todas tenemos esas ganas de mejorar y de ser de verdad nuestra mejor versión cada día. Y yo quiero ayudarte en eso. Porque recuerda, que todas somos diferentes, pero juntas vamos a aprender a tener una mejor imagen. Y recuerda que tengo videos tres veces a la semana, miércoles, viernes y domingo, que también me puedes seguir con Instagram, que estoy como andreaalvarezmp. Y si tú quieres una asesoría totalmente personalizada conmigo, platicar conmigo por medio de Zoom, es online, obviamente, que tengas todo un seguimiento de mi parte por dos semanas, que yo tendré una guía totalmente personalizada donde te diga tu estilo, tu tipo de cuerpo, tu colorimetría y cómo sacarle el mayor provecho en la cajita de descripción. Te voy a dejar un link que te lleva directamente a contactarte conmigo. Así que espero que te haya gustado muchísimo este video tanto como me gustó a mí hacerlo y yo espero verte en el próximo video. Adiós.